Me empeñé en demostrar Que con besos sin entrega Que sin placeres que aferran Y a tan cuerpo y alma podría ser feliz Y te hice sentir Segura como la hiedra Que envuelve y enreda Sabiéndote reina sintiéndote así Y a otros das Aquel amor, aquel sabor que no provee Aquella voz, aquel te quiero que no escuche Lo que en silencio y entre tus prisas siempre esperé Dime con quien Sea quien sea y como sea Quiero entregar Rojas caricias que me han quemado por escapar Y que guardaba Y que guardaba y cuando quieras sentí estrenar Que a otros das Aquel amor, aquel sabor que no provee Aquella voz, aquel te quiero que no escuche Lo que en silencio y entre tus prisas siempre esperé Lo que en silencio y entre tus prisas siempre esperas Y que guardaba y en silencio y entre tus prisas siempre esperas Dime con quien Dime con quien Y que guardaba y en silencio y entre tus prisas siempre esperas Que me falta la luz de su amor Su presencia, su risa y su voz Y que ya no puedo más vivir así Y que ya no puedo más vivir así Si la ven por ahí Díganle por favor Que lento pasa el tiempo sin su amor Sin ella Que me falta la luz de su amor Su presencia, su risa y su voz Y que ya no puedo más vivir así Y que ya no puedo más vivir así Díganle que estoy muriendo poco a poco sin su amor Que mis penas van creciendo por dentro Y no miro salir el sol Díganle Díganle Que ya no puedo más No puedo más Con esta soledad Con esta soledad Con esta soledad Con esta soledad Sin su amor, en mis penas van creciendo por dentro y no miro salir de tu sol. Díganle, ya no puedo más con esta soledad. Díganle que estoy muriendo poco a poco sin su amor. En mis penas van creciendo por dentro y no miro salir de tu sol. Díganle, ya no puedo más con esta soledad. Con esta soledad. Con esta soledad. No sé, mi amor, que igual que yo, estás muy triste. Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse. Ya ves, no lo quise yo. El destino decidió que tenía que marcharme. Y confuso quedó nuestro romance. Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte. Lástima de amor, que no se pudo realizar. Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás. Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima. ¡Es un abopo! No te olvidaré Si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte Lástima de amor que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad Qué lástima, lástima de amor que no se pudo realizar Tiene que haber algún lugar desocupado Algún espacio escondido en tu alma De lo que sobre después de que hayas dado Es suficiente para sostener mi amor Estoy dispuesto a encarcelar todo el pasado Y a sostener que como eres yo te amo Claro deja que viva De vez en cuando en tus anhelos Que sabiéndome tuyo, me sostengo Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Que si algo me hace sufrir Es sentirme olvidado Pero no me dejes sin ti Todo es preferible al sentir Que tú me has olvidado No puedes ser capricho El amor que te amo El amor que te tengo Por ser como eres Por eso te quiero Dejo en tus manos Lo que queda de mi orgullo Pero que viva en ti Como quiera que sea tuyo Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Que si algo me hace sufrir Es sentirme olvidado Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Todo es preferible al sentirme olvidado Una mañana al despertar Quise abrazarte Y ya no estabas Miré a la puerta Y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte Te escuché Dijiste Que te marchabas Que ya tu amor Que ya tu amor No existe en mí Que te perdone Y que es mejor así Que continuar En mi morada Esa mañana Esa mañana te perdí Al comprender Que me dejabas Me diste el cuerpo Y no el amor Te di mi vida Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar que te quise Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse un saludo En mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te pedí Al comprender Al comprender Que me dejabas Jamás Me diste el cuerpo Me diste el cuerpo Y no el amor Te di mi vida Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto En mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ajá 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 Azul Ajá Y contemplando Tu retrato Viene a mi mente Mil detalles Del amor De los sueños Mi alma Que por las noches En tu almohada Que en cada día Del destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente En este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el beso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Y te amo Te amo Aunque presente No esté tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el beso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo 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 Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos fui un títere, títere, un títere Manejado a pantón, a tu capricho En tus manos fui un títere, títere, un títere Yo te di lo mejor y tu lo que quisiste Manejado a pantón, a tu capricho Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tu reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos fui un títere, títere, un títere Manejado a pantón, a tu capricho En tus manos fui un títere, títere, un títere Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste En tus manos fui un títere, títere, títere Para olvidarte, títere, títere, títere Si tú en mi mente y en mi alma ahora estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirían Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirían Palabras tristes, que en mi mente vivirían Tal pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirían Palabras tristes que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes que en mi mente vivirán Oh, 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 oh Un poco de su ropa Un par de zapatillas, los juguetes de mi ángel Una foto en familia y un inmenso dolor Y así pasan los días y no puedo olvidar Aquel rostro infantil que tanto extraño Se hubiera ido sola con aquel Si ella fue la infiel ya no la quiero Extraño solamente a mi lucero Mi sangre que tal vez sufriendo esté Se hubiera ido sola con aquel Si ella fue la infiel ya no la quiero Ya no me importa su amor pasajero Extraño a quien es parte de mi ser Se hubiera ido sola con aquel Si ella fue la infiel ya no la quiero Si ella fue la infiel ya no la quiero No me importa su amor pasajero Extraño a quien es parte de mi ser El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre Ni tu perro ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre Ni tu perro ni tu hombre Ni tu perro ni tu hombre El amor cuando es amor Sentí atento y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu perro ni tu amante Ni tu amor cuando es amor Y tu perro ni tu hermoso Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Un dolor Me está causando mal Este amor Tristeza y soledad Decepción Y todo por amar Porque yo Que te quiero con toda mi alma Sin tu amor He perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor Me esté haciendo llorar Un dolor Un dolor En el alma Cual puñal Sin piedad Se me clava Un dolor Un dolor Que me mata Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor En el alma Un dolor En el alma Cual puñal Cual puñal Sin piedad Se me clava Un dolor Un dolor Un dolor Que me mata Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Así te quiero yo, inocente y sencilla Ocupas un lugar importante en mi vida Yo necesito amar Tú me amas sin medida, que quiero de la vida Si mi vida eres tú Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma La semilla escondida Donde nació el retenio De tu primer amor Así te quiero yo Y como siempre Lo supe desde ayer Que serías mi presente Así te quiero yo Y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita mi corazón Y de tanto quererte Y de tanto quererte Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo Y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma Y yo sembré en tu alma La semilla escondida Donde nació el retenio De tu primer amor Así te quiero yo Y como siempre Lo supe desde ayer Con un adiós Quieres borrarlo todo Fue fácil para ti Decirme voy Lo siento amor Ni modo Como si nada Como si lo he vivido Entre tú y yo Solo un juego Fue algo sin importancia Fuego que se apagó Pasión de algunas horas Leña que ya no ardió Es una lástima De tanto amor perdido De tanto amarte Se me ha quedado El corazón vacío Como si nada Como si lo he vivido Entre tú y yo Solo un juego Fue algo sin importancia Fuego que se apagó Pasión de algunas horas Leña que ya no ardió Es una lástima De tanto amor perdido De tanto amarte Se me ha quedado El corazón vacío Es una lástima De tanto amor perdido Esta vez Yo les canto con dolor Mi cantar tiene matices de tristeza A quien le debo lo que tengo y lo que soy Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuánto ha llorado Desde el día que en nuestra casa ya no estás Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable Cuánta falta nos hace tu cariño mamá Si supieras que no sé qué contestar Se me dubla la mirada y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan ¿Dónde estás? Los acaricio como tú lo hacías con ellos Junto a Dios 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 Mirando a Dios Mirando a través del cristal Agitabas Agitabas tu mano al viento Agitabas tu mano al viento Junto a Dios Junto a Dios Junto a Dios Junto a Dios Y en el camino En la estación Esperaré Y Rosas Blancas Te cantaré Cuadernos y litros vendrán Mil versos y dos corazones Que unidos me harán recordar Que vuelves por ser mis razones En la estación te vi partir Se fue mi amor Sentí morir en la estación Duele recordar las palabras falsas Tus promesas de aquel día Cuando acurrucada entre mis brazos me decías Que antes que tu amor Primero el mar se secaría Todo sigue igual En aquel lugar de nuestra playa preferida Donde compartimos tantas cosas, tanta dicha Pero tú no estás, no era verdad No me querías Y de pronto siento en mis labios secos Un sabor a sal Que no viene del mar, que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas De desconsuelo Son lágrimas, son lágrimas Frente al mar Como es que decías Primero se seca el mar Antes que la llama de mi amor por ti se apague Pero esto se apagó Te fuiste Y el mar sigue ahí Poderoso y rugiente Promesas como las que tú me hiciste Diles habrá escuchado Las palabras La brisa las oxidó Pero él Sin importarle tristeza Alegrías o lágrimas Siempre firme en su lugar Y de pronto siento En mis labios secos Un sabor a sal Que no viene del mar, que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas Del desconsuelo Son lágrimas, son lágrimas Desde hoy Te dejo de culpar de mis tristezas Termina aquí la historia de mis penas Y tantas lágrimas Y tantas lágrimas Desde hoy Pondré cuatro barreras al recuerdo Y voy a comenzar un mundo nuevo Pues cansado estoy De sufrir por ti Desde hoy Desde hoy Dejo de serte fiel mi corazón Ha muerto ya ese tonto soñado Que un tiempo fue bendigo De tu amor Desde hoy Desde hoy Desde hoy Prefiero ser amado Antes que amar No quiero ni me importa tu amistad Pues nada significas Desde hoy Desde hoy Desde hoy Desde hoy Desde hoy Dejo de serte fiel mi corazón De tu amor Ha muerto ya ese tonto soñado Ha muerto ya ese tonto soñado Que un tiempo fue mendigo De tu amor Desde tu amor Desde hoy Un gran amor Tuve ayer Tuve ayer Era tan linda Y hermosa Como mariposa blanca Y tan bella Como una flor Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Si decía que me quería Que yo reía Que yo reía Por jugar Y sucedió Sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió 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 El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Pero el tiempo ya pasó Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido. ¡Gracias por ver el video!